Música Bueno, locura auténtica, desde luego, la que ha habido durante estos últimos días Con, bueno, pues con esa imagen que empezó pareciendo algo que, bueno, a mí personalmente me recordaba al Rey León, más que otra cosa Montones de compañías, compañías que no tenían relación con Rockstar Las que publicaban imágenes y, bueno, pues cosas que hacían alusión a esa imagen Porque sabían que era una imagen que estaba causando muchísima revolución en el mundo de los videojuegos Una imagen que, desde luego, ha sido protagonista, repito, de estos últimos días, ¿no? Y, por fin, la imagen final, ¿no? La que nos descubría que, efectivamente, esa primera imagen en la que intuíamos la secuela de Red Dead Redemption Pues, por fin, confirmaba, ¿no? Esto Y, atentos, porque ahora la noticia, obviamente, no es que aparecerá Red Dead Redemption 2 Esa noticia ya se ha dado hace algunos días En esta ocasión, bueno, Rockstar Games nos da que hablar Hace que, bueno, pues que tengamos que hacer conjeturas Y, bueno, pues estudios sobre lo que podría sugerir Esto, la llegada de esta secuela al mundo de los videojuegos En cuanto a ventas, sobre todo, ¿no? Y es que han estimado que Red Dead Redemption 2 Atentos, porque la cifra es escandalosa Podría vender 15 millones de unidades como mínimo Esto es una cifra brutal de ventas, ¿no? Hay que decir que este jueves, es decir, mañana mismo Va a ser presentado de manera oficial Por tanto, seguramente se presente lo que sea el primer tráiler O teaser tráiler de este Red Dead Redemption 2 Que, desde luego, es toda una fiebre Ya no solamente por los jugadores Por los jugadores de la primera entrega Sino por todos aquellos que, por la curiosidad Pues, oye, quizá hayan decidido unirse, ¿no? También a esa saga Y descubrirla Incluso, bueno, se dice que la primera entrega Ha vuelto a causar fiebre Muchos están volviendo a jugarla y demás Tras las apariciones de las imágenes Ya sabéis, cuando sale una secuela de un juego importante Bueno, pues los que no han disfrutado de la primera entrega Se lanzan de cabeza, ¿no? Porque quieren descubrirla, ¿no? Pero bueno, deciros eso No se sabe absolutamente nada en ese momento Todo hay que decirlo sobre Red Dead Redemption 2 Más allá de que llegará en otoño del próximo año A PlayStation 4 y a Xbox One Aunque eso no ha impedido que los analistas de Cohen & Company Ya hayan comenzado a hacer esas primeras estimaciones De lo que va a vender Estimaciones que, como ya os digo Dejan 15 millones de copias como mínimo Consideran que esta cifra podría ser muy conservadora Ya que la primera parte fue muy bien recibida Tanto por parte de la crítica Como de los fans Y su reputación no ha hecho más que crecer con los años Red Dead Redemption vendió 13 millones de copias Es una cifra telita con esa cifra, ¿no? Comparativamente hablando Grand Theft Auto V ha distribuido más de 65 millones de unidades Aunque al igual que este juego Esperan que la secuela obtenga beneficios Más allá de las ventas iniciales Gracias a su nuevo multijugador online Que es otra de las novedades Del cual todavía no se sabe prácticamente nada tampoco, ¿no? Red Dead Redemption 2 Desde luego Uno de esos títulos de los que no vamos a dejar de hablar Estoy seguro Durante los próximos meses